¿Qué? ¿En serio solo eso hicieron para cenar? ¿Sabes? Creo que no tengo mucha hambre, pero podemos platicar si quieren. Sí, suena bien. Creo que de hecho podríamos posponer la cena. ¡Ey! Yo quiero mis nachos. ¿Qué? No, posponer no. Tienes que probar mis nachos. ¡Son deliciosos! Come tu cereal. Es muy rico. Es mi favorito. ¡Ay, yo también quiero! Chicos, tranquilícense. ¡Ja! ¿Lo ves? Dijo que mi cereal era rico. ¿Qué? ¡Los nachos son mejores! No entiendo por qué quieres competir. Si sabes cómo ganarme. Chicos, cállense. Tenemos invitadas. ¿Que no puedo ganarte? ¡Viego, estás a punto de perder la apuesta! ¡Te vas a meter desnudo a esa piscina! ¡Ay, no! Es obvio que yo gané. Le estamos pasando mejor que...